saludos amigos bienvenido a otro vídeo más del pepino a pecher quiero agradecer primero que nada a esas personas que nos están viendo de diferentes sitios gente amable que siempre nos comentan en nuestra página del pepino adventure gracias por ser parte de nuestra familia gracias a ustedes mil y pico de suscriptores que hacen posible que podamos llevar estos vídeos a la comunidad hoy en este vídeo quiero contestar algunas dudas y preguntas en cuanto a los stickers así que para ti que tienes un kayak que la superficie es áspera que no es lisa como son muchos de los kayaks que tenemos nosotros en la comunidad callaquera este vídeo es para ti así que si tienes ese problema que compraste los stickers que lindo están que chévere como me ha pasado a mí anteriormente y cuando se lo pones al kayak se salen porque la superficie es áspera por la razón que sea este vídeo es para ti usted tiene que tener una neverita porque todo el que está en el deporte del kayak tiene una neverita así que esta es una de las neveritas que tenemos nosotros aquí y lo que estoy haciendo es lo siguiente ya que en alguno de mis kayaks que son ásperos no le puedo poner el sticker porque se va se lo lleva el agua este cuando estoy transportando los el viento los arranca cuando los estoy lavando se arranca porque no pegan bien miren lo que tengo así que está común no es una neverita exagerada es en cuanto a precio hay unas mucho mejores que ésta la neverita que tú tengas no tiene que ser en este tipo de nevera la que sea si la neverita no es áspera que tiene sus áreas lisa mira úsala para poner los stickers miren qué chévere quiero agradecerle a todos los grupos que van a estar aquí en esta neverita gracias por tener estos stickers disponibles me acaban de llegar los de remos y salitre así que gracias alma ya tengo los stickers ya están montados aquí en la neverita así que miren esto miren qué chévere gente aquí tengo varios de los stickers en la neverita miren al frente mira qué chévere está esto no tengo problema me encantan los stickers yo apoyo a todos los grupos y tengo mi neverita rotulada así que por dentro también y rotulando faltan muchos grupos aquí que no que no tengo sticker todavía así que poco a poco los voy a ir comprando y los voy a ir poniendo en mi neverita así que gracias a esas personas que proveen stickers para nuestra comunidad miren qué chévere un sticker citó por aquí esta área está disponible para poner el sticker de la comunidad que haya que era aquí acá atrás así que el que tenga la neverita pimpeada pégale los stickers se van a ver brutal y como la usamos en nuestras actividades la llevas en los kayak muchas veces miren esto está fuera de la liga así que miren aquí este es el que me acaba de llegar de remo y salitre callaquero romántico pura vida fishin pal así que estamos poniendo todos nuestros estiquercitos de la comunidad callaquera ahora si no tienen una nevera una neverita para poner los stickers y tu calla es áspero que tampoco puedes ponérselo porque se le caen o tienes pues no quiere que hasta el dinero para que se pierdan pero miren lo que yo lo que lo que yo estoy haciendo este los remos los remos todos son liso así que no afecta nada el movimiento en el agua si quieres personificar tu tu remo pues mira mira lo que yo hice este es mi remo yo le estoy pegando los stickers poco a poco lo voy a ir cubriendo poco a poco los dos remos este también es otra opción que te traigo para que puedas utilizar los stickers de nuestra comunidad callaquera así que tanto la neverita que se ven bien bonito que están bien chévere como el remo lo puedes utilizar para poner tus stickers de la comunidad callaquera así que este vídeo te lo traje para que tenga algunas ideitas para que personifiques tu nevera le ponga lo que tú quieras le pones tu nombre le pones tus stickers esto es parte de gozarnos la vida callaquera así que gracias por ver nuestro vídeo algo sencillito pero con mucho amor para que sepas que tienes opciones y tu kayak se le caen los stickers que es áspero pues mira la neverita y el remo huele sigue en sintonía de nuestros vídeos que hay muchos en la página tenemos 200 y pico de vídeos disponibles para tu disfrute para ti y tu familia así que gracias a esos mil y pico de suscriptores los quiero mucho y gracias por traernos muchas felicidades muchas bendiciones por medio de sus comentarios huele hasta el próximo vídeo